Chamba fácil, dijeron, sí. ¿Qué podría salir mal? ¡Matando a un Azteca! ¡Son parte del patrimonio nacional! ¡Carajo! Lo que se trata es que en cuanto llegue el asuntito me lo llenen de balas. ¡A la gringa! Ya, 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 ya no sé quién es eso que usted dice que dijo eso. ¿Qué me lo impide, Lick?